Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues estamos ya en un día más de la bodega y con nueva actualización, llegaron muchas promociones, así que no se muevan, se pierdan este video completito recuerden seguirme por mis redes sociales y que les dejo todos los datos aquí en pantalla y en la cajita de descripción y pues vamos a empezar Aquí tenemos la canastita de los deseos y llegó este set Miren, trae paleta, labiales en barra, estos son labiales indelebles, delineadores e iluminadores en 135 pesos, ¿podemos ver un tono de estos? A ver, nada más uno, nada más para quitarnos la tentación Es como entre rosita, rojito Creo que todos son así Ah, ese está más fuerte Son como nacarados, no son mate, ¿verdad? Sí, son nacarados Una cosa como nacarados, muy bien 135 135 pesos el set Llegaron paletas de duquesa Estas están en 100 pesos Han 100, muy bien Otra más de duquesa En 100 pesos Perfecto ¿Es de duquesa? Ah, sí, mira ¿Y el de mariposa? Es una cajita Está bien, sí ¿No se lo pongo o arroja? No, no No podemos abrirla Son dos ¿Hay más abajo? Este y labiales A ver, podemos ver los labiales Ah, ese sí son mate ¿En cuánto? 100 100 pesos 100 pesos nada más Para los regalos del intercambio Ah, ese está padrísimo Y también ese, son mis favoritos Muy bien, chicas Y 100 pesos Cualquiera de las paletas de duquesa También nos llegaron estos set de perfume En 95 pesos Normalmente estos están como inspirados En los, este, de alta gama Por ejemplo, la Bella Viva Es como la Vie Belle, ¿no? Algo así que suene Este, y en esta ocasión vienen los cuatro ¿Y cuesta? 95 95 pesos Llegó así y como este Como ese de ahí Y este Muy bien Tres diferentes Perfecto Y también nos llegaron versiones así Viene el body pequeño y la crema en 50 pesos Igual son varios modelos Inspirados en los perfumes de alta gama Algunos sí tienen muchas similitudes con el perfume al que se inspiran Miren, llegaron glosses Estos son muy bonitos Esos ahorita nos llegaron de oferta En 25 pesos Son de Love Looks De las chicas superpoderosas Esa, ¿quién es esa? Lady Boo Ah, anda Son lip oil, ¿no? Dicen Este y este Muy bien 25 la cajita De hecho, Colourpop sacó unos así Y el empaque está igualito Y regresó La de la virgencita Llegó este cofre ¿En cuánto se ve? Yo dije, ¿por qué la virgencita? Pues ya va a ser el 12 Yo creo por eso Pero ahora nos llegó la oferta en 140, 2x1 O sea, se llevan dos y pagan, o sea, 70 cada una 70 pesos cada una, chicas Se tienen que llevar dos de estas Ah, y su bolsita Le dan su bolsita lista para vender o lista para regalar Y viene con su bolsita Muy bien En 140, 2x1 Perfecto Igual nos llegó esta de promo Este está en 80 pesos Pero esta trae un detalle Viene un poquito alzado el glitter Ajá Por eso está de oferta O sea, está en 80 pesos la paleta Dos por uno O sea, en 40 cada una Ajá Oye, pero miren Quiero enfocar No O sea, no se le ve tan Así como que tú digas Ay, se ve maltratado O eso No Pero sí O sea, tienen selladas Pero cuando las abran Pues va a venir Levantada Avisadas están Para que no No queremos reclamos Ay, que viene rota No Y esta también está de oferta 2% Buenísimo En 50 pesos cada una Igual es de Lady D Tienen que ser, recuerden, dos modelos iguales Nos llegó este Para lavar las pestañas Es de Ultramo Viene el líquido Y trae su cepillito Y Ya no trae nada Su esponjita Ah, sí Bueno, que es esta Como la brochita, ¿no? Como la que luego tienen ustedes individuales Yo dije, ¿con quién se está peleando? A mí en la caja 35 pesos Muy bien Igual nos llegó este perfilador nuevo del tramo Este es Bien pequeñito Está en 50 a la docena O 10 la pieza 50 a la docena Muy bien Estos nos volvieron a llegar Ya los habíamos trabajado Pero volvieron a llegar Está buenísimo Este jabón de baño En 90 pesos Hace mucha espuma Y deja bien suavecita la piel Y este de miel Este sí es nuevo Este está igual en 90 pesos Ay, ahora que ya estoy usando mi tina Bien fancy Yo Mi jacuzzi de mármol diría Lo voy a llevar para echarle En 90 pesos Pero nada que ver con O no sé si yo soy muy tonta Nada que ver cuando Las actrices ahí bien sexys y todo No manches Yo sentía que me resbalaban esa cosa Está muy incómodo Sí, también nos vieron cosas de Boeing Nos llegó este El planchado express Y es termoprotector En 35 pesos Nos llegó el Como tipo silica Pero igual es termoprotector Y trae argan En 30 pesos Nos llegó Crema depiladora En 30 pesos Nos llegó Crema aclarante En 30 pesos Tónico facial En 30 pesos Este es de arroz Y nos llegó Exfoliante En gel Este sale bueno En 32 pesos Perfecto Y nos llegó este Que es este Se vende mucho Y pues lo busca mucho La gente Es un exfoliante Para pies Es exfoliante A ver Es que lo de pies Si me interesa Y es en cuanto En 25 pesos Te creeré Y me lo voy a llevar Para probarlo Ah es de Bioacua Ni siquiera de Boeing Porque la verdad No soy tan fan de Boeing Bioacua me gusta más Y eso fue todo lo que tuve Sí Pero hay resurtido ¿No? Hay resurtido Resurtido Ah todavía tiene De estas de Frozen ¿En cuánto? En 175 175 pesos Muy bien De bases Te quedan poquitas bases Ahora ¿Tavía tienes promociones De bases? Sí Tengo esta Está en 350 La docena Y le regalamos Otra docena Ok Y está la Eben En 50 la pieza 490 la docena Y de igual forma Le regalamos Otra docena Muy bien Ahorita El maestro Tosh Está agotado Por si están buscando ¿Cuál es eso? ¿Cuál es este? El que dice NC Y trae números Ah yo dije El maestro limpio La vine a buscar Y llegó queratina De Barbie Todo eso recuerden Que está en 25 pesos Sí Todo eso está en 25 20 Y 30 los shampoos Muy bien Tienen todavía Esta promoción ¿No? De las casitas La oferta en 150 Pero se llevan dos Las dos navideñas Muy bien De brocha No te llegó nada nuevo Por ahí Ah volvieron a llegar Estos labiales Los vi En una publicación Carísimos De Paris Yo dije Ah por Dios Y es que los así La verdad Tomaron una foto Muy bonita Y se veían Súper curiositos ¿En cuánto está esa? En 10 pesos Y 2.20 La caja La caja Y trae tonos Diferentes tonos Muy bien Todavía tiene Algunos labiales De Kitty ¿En cuánto? 90 pesos En 90 pesos Igual los Los sets Navideños En 60 pesos En 60 De Ultramo Tienen este Creo que la vez pasada Me andaban preguntando ¿No? Por el labial de hadas En 15 pesos Sí está en 15 Y 2.50 La caja Ese es de Ultramo Este es de Ultramo O tengo del económico ¿Ese cuánto está? En 15 Y 2.20 ¿Y cuántos trae? 24 igual 24 Muy bien También miren ¿Tiene todavía estos? ¿O te volvieron a llegar? No sé Porque luego se acaban ¿En cuánto? En 240 40 con 36 pesos Muy bien Y tiene esos parches También llegaron Que son los parches Para los cólicos ¿No? Sí En 40 En 40 Son muy buenos A mí me los disminuyo bastante Pero tengan cuidado Porque si no Sí se dan una quemadota Pero si Si tienen dolores muy fuertes Sí les ayuda bastante Muy bien Cosmetiqueras Oye ¿Esto qué es? Es una Este Brecha para las viejas Ah Como esponjita 10 pesos Pero con mango Y ¿Tienen estas cosmetiqueras Todavía de Kitty? ¿Todos los personajes tienes? Sí ¿En? 65 55 ¿Y estas? 45 Barbie Y las de peluchito 2 por 50 2 por 50 Las de pelucha Chicas Muy bien O tengo estas de Ultramo Pero tenía las brochas En 120 Cosmetiquera con brochas En 120 De Ultramo Muy bien Oye Esta mascarilla Luego pregunto Esa es para cabello Es como un gorrito 15 pesos En 15 pesos La mascarilla para cabello Muy bien Y pues eso fue todo Ah este ya no tienes 4 ¿Este qué llegó? Tenía 10 piezas Porque tenían el de Kuromi Chicas Nada más que como no había llegado Así como toda la promoción Pues no había venido Pero miren Aquí está Kuromi Y esta en cuanto Anda bien famosito Para los niños Es como para Desestresarlos Ahorita tenemos 7 piezas Posiblemente nos vuelva a llegar Vuelva a llegar Mira Tú porque si no Ya perdí Por una mano Aquí nos quedamos viendo Cómo fue Gaby Cómo se desestresa Se desestresa en un ratón Y ya se supone que son varios Y luego como Dora Aprendes ingles Están 80 chicas 80 posotos Mínimo los números Si te aprendes en ingles Muy bien Y eso fue todo ¿Pestaña no te llegó nada nuevo? Resurtido Eh ¿Qué tienes? Llegaron las villanas Igual Barbie Nos llegó esta que les vale 2.80 Ah esta sí Las super naturales La de Navidad 70 pesos Este Ah esta 70 ¿Con cuántas? Con 10 Con 10 Con 10 Están súper económicas Estas O las de Kitty En 75 Ahí están Miren A todos baratitas O esas que están en ¿Dos qué? 2.80 2.80 Pero trae 6 Lo que quieras Muy bien Y listo Chicas Todavía tienen para pupilentes Miren Si eso les vale 60 El paquete Con 7 piezas O 10 O 10 O 10 la pieza 10 De esos si tienen bastantes Tienen bastantes Eh productos también De Bioacqua Como serums Aclarantes Este que es De Yes No Crema para manos Ah si Si Boop Tape Ahorita que ya vamos a andarles Enseñando con el frío Pero enseñando por las posadas Y todo eso El Boop Tape ¿Qué más tienes por aquí? Ah déjame enseñarles Que queda de KJ Porque apenas les va llegando de más chicas Todavía quedan unas cuantas espumas Para pestañas Eh espuma de la Eh desmaquillante Tonificante E hidratante Tónicos También quedan algunos Shampoo limpio Brochas El desmaquillante Bifásico Y su gel fijador Me preguntan Cómo me hago mi ceja Pongo este primero Y luego me la maquillo Y ya no se les mueve En todo el día Eh también ¿Qué más tienes? Ah este Para hacerse su rutina Está padrísimo Lo pueden combinar con el jabón De ácido y alurónico Para que les haga más espumita ¿Y en cuánto está el cepillito? Veinte Veinte suelto ¿Y el paquete? Este ya es único precio Ah único precio Muy bien chicas Pues eso fue todo lo que llegó el día de hoy Así que yo me despido Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos a la próxima Bye bye Y nos vemos a la próxima